www.ecomedios.com Seguinos en Instagram arrobaecomedios Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 Buenas tardes Comenzamos un nuevo programa entre ustedes y nosotros Una tarde muy calurosa Como calurosa sigue siendo la temperatura del país Por distintos acontecimientos Que vamos a tratar A lo largo de estas dos horas Quienes quieran comunicarse con nosotros Pueden hacerlo por teléfono Al 4325-1220 Al 5254-2353 En ambos casos anteponiendo el 11 O enviarnos un WhatsApp Al 1130376895 O comunicarse también O enviar algún mensaje A través de las cuentas de Twitter Tanto de Jorge Enríquez Como de la mía O de entre ustedes y nosotros También el doctor Luis Sebasco Que no es muy activo Creo en Twitter Pero creo que alguna cuenta tiene Además de la guerra Que vamos a seguir considerando hoy Que lamentablemente es un flagelo Que no tiene miras de parar Y que está causando muchísimo dolor Y muchísima muerte Los argentinos Pareciera que estamos asistiendo Al comienzo de otra guerra El Presidente de la Nación Anunció ayer Que el viernes Comienza la guerra contra la inflación Es decir Es una declaración de guerra formal Y no sucede como en otras oportunidades Que se apela simplemente A una situación de hechos Sino que se le ha declarado La guerra a la inflación Y se le ha puesto una fecha de inicio Que será el viernes próximo Si bien Como nuestro invitado En primer invitado Ha señalado por Twitter No se precisó la hora Del comienzo de las hostilidades Haciendo así Debemos aplicar el Código Civil y Comercial En cuyo artículo sexto Determina que en tales casos El comienzo Digamos De la obligación O del acto jurídico De que se trate Es a la medianoche Del día anterior Es decir A las cero horas del viernes Comenzarían las hostilidades Contra la inflación Pero bueno ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes Disculpen la demora Pero el tránsito es caótico Acá en 9 de julio Y Corrientes Y Carlos Pellegrini No sé por qué está cortado En Viamonte Cortaron por un Viamonte y Paraná Por un set cinematográfico Estaba a la tarde Acá estamos viendo Que también hay incidentes En la puerta del PAM Y bueno Un caos Y cuando veo esto Y antes de presentar A nuestro primer invitado de hoy Me pongo a pensar Que alguien alguna vez dijo Que cada protesta Cada piquete Cada incidente Y esto es común A todos los gobiernos Porque uno tiene que hacer Una autocrítica también Cada uno de estos incidentes Genera un renglón más En el presupuesto Porque Se resuelve simplemente Esa bolsa grande De payaso Que tiene el Estado Lo resuelve Un problema Ante cada petición Agregamos un renglón más Del presupuesto Esto lo pagamos Entre todos Y parece una cosa Tan sencilla Que yo una vez dije Que 2 más 2 Acá y en Japón Da 4 No da pajarito Da 4 Entonces digo Si en la casa de uno Entran 100 pesos Y uno gasta ¿Cuántas veces Hemos dicho Osvaldo? O sea 30 años que no conocemos Ese es un tema Otro es simplemente El del cumplimiento Ayer casualmente A la noche Veíamos la televisión Con la familia Mi hijo de 18 años Veía Lo que pasó En la 9 de julio A mi mujer Que trabaja en el centro Le costó mucho Volver a casa Y si ¿Por qué no lo sacan? Y me costó Explicarle Y no entendía La explicación Tuve que retrotraerme A Contequi Santillán Esa psicosis Que se armó Luego de ese Atentado criminal Injustificable En el que La ley Perdió fuerza Ya es simplemente Una recomendación Pasamos de la fuerza Sin ley De los gobiernos militares A la ley sin fuerza De los gobiernos democráticos Y la ley Tiene que tener Porque ya Si no esto Los romanos Nosotros que estudiamos Tanto latín Había un principio Alterum non laedere No perjudicar a terceros Pero vamos A nuestro invitado De hoy Que es el doctor Ricardo López Murphy Ricardo López Murphy Es Si bien Es un No estudió No No es abogado Yo lo definiría Pero tiene muchos Conocimientos jurídicos Porque Ha hecho Es economista Y ha hecho Importantes Trabajos Y doctorados En economía Yo lo definiría Como un hombre de ley Porque es un hombre Que más allá De su visión Económica Es un hombre Muy compenetrado Con la república Esto lo digo Con conocimiento de causa Porque lo acompañé En aquella Cruzada Colosal Como le gusta decir A él Que fue recrear Cuando nos fuimos De la unión cívica radical Y realmente Pude apreciar Un hombre decente Un hombre Idóneo Un hombre Que conoce Los problemas Del país A fondo Uno podrá Uno compartir Yo comparto El 95% Y me dejé El 5% Porque De lo que no Bueno El 0,005% De lo que no Podemos compartir Con él Que ahora lo vamos A hablar con Osvaldo Pero es un hombre Aparte Apegado A los principios Republicanos Apegado Todo el mundo Lo ha visto Tomar el 17 Yo más de una vez Lo compartí No lo saludé Porque no quería ser Cholulo Pero más de una vez Estuve De tomar el colectivo El 17 Y la gente A mí me ha dicho Che, pero ese es López Murphy Sí, López Murphy Es un hombre común Es un ciudadano Que en algún momento Fue ministro Que en otro momento Como es ahora Fue diputado Pero sigue siendo un ciudadano Y no se la cree Bueno Lo primero que te queríamos preguntar Ricardo, querido Con el afecto de siempre Es que a lo mejor Ese 0,005% Que no compartimos con Osvaldo Es tu voto De la última sesión Porque yo Si hubiera estado Hubiera sido diputado Posiblemente Hubiera votado Tapándome la nariz A lo mejor Pero hubiera votado Por la positiva Para impedir Que el país Cayeran en el default Porque a lo mejor Yo estoy viendo El default Como una tragedia Y vuelvo a repetir Tengo conocimientos básicos De economía A lo mejor Vos no lo veías así Pero Realmente Y esto le quiero decir A la gente Juntos por el cambio Uno de cuyos partidos Es el partido Republicanos Unidos Que creó Ricardo López Murphy Con valiosas figuras Como María Eugenia Telerico Como Sandra Pita Jorge San Martino Tantos otros Franco El especialista En derecho aeronáutico Tantos otras personas Forma parte Y enriquece Juntos por el cambio Que justamente Su gran virtud Es la unidad En la diversidad El hecho que podamos Comulgando Comunes denominadores La república La división de poderes Una justicia independiente Permite que tengamos Estas pequeñas discrepancias La primera Es la que te preguntamos Los dos Porque estamos Sumamente interesados No vamos a hablar De lo que nos une Que es todo Sino de lo pequeño Que puede separar Estás muteado Ricardo No, ahora sí Ahora sí A ver voy a No, no, se lo oye No, no, estoy bien Yo no tengo Yo no tengo auriculado Había Había naturalmente Un dilema ahí Que era un dilema Complejo Difícil Laborioso Hay que recordar Que el gobierno Había empezado Esta locura Con una aventura Internacional De cambiar La arquitectura Financiera Del mundo Cambiando Cambiando las tasas Los plazos Todo eso era Un disparate Que tenía Se perdió dos años De plazo Sin ninguna Razonabilidad La segunda locura Que hizo el gobierno Fue tratar de transformar El régimen presidencial Argentino Con una ley En un régimen Parlamentario En eso yo trabajé Y fui uno de los redactores Del documento final Que volvió a cauce El tema Es decir Yo durante muchas semanas Estuve arguyendo Que lo único Que podía hacer El Congreso de la Nación Era autorizar El financiamiento Que fue lo que Finalmente Hizo Ahora En realidad El préstamo Que se incurría No era simplemente Para renovar El vencimiento Sino que el gobierno El gobierno Pedía una autorización Para aumentar El préstamo Ustedes recordarán La razón Por la que Quiere aumentar El préstamo Es porque Lo único Que les presta Es el fondo Monetario Y porque lo hace En términos baratos Relativamente En la misma línea De razonamiento El gobierno Había Arguido En el día Del primero de marzo Que le iba a hacer Un juicio criminal Al anterior Presidente De la república Justamente Por haber solicitado Un préstamo Por las mismas razones Que ellos solicitan La ampliación Del préstamo Entonces A pesar de que Yo valoraba El enorme esfuerzo Que hizo Junto por el cambio De salir De esa locura Anteinstitucional Y poner las cosas En el límite Institucional A mí me parecía Insuficiente ¿Por qué me parecía Insuficiente? Porque Yo lo dije Hasta el cansancio En los días Previos al voto Porque se seguía Confundiendo Oficialismo Y oposición Y yo creía Que no había Que darle espacio Al kirchnerismo A poder hacer Ambas cosas Al mismo tiempo Porque Se ampliaba Un préstamo Y se les daba Un financiamiento Excepcional A un gobierno Que yo considero Altamente irresponsable Y en última instancia Porque había Descubierto Con el diputado Álvarez González Que Había Una maniobra Por la cual La AFIP Le iba a hacer Un castigo Excepcional A la provincia De Buenos Aires Entonces En ese dilema Que estábamos Yo decidí Votar Por la negativa En función De mis convicciones De que este préstamo Lo único que va a hacer Va a ser dilatar Por tres meses El default O cinco meses Que no están dispuestos A cumplirlo Y que por otro lado Subyace Detrás De toda esta maniobra Una Digamos Ofensiva Contra la base electoral Que me había elegido Diputado Que es la de la ciudad De Buenos Aires Donde La misma Jefa de AFIP Dijo en la comisión De Hacienda Y Presupuesto Que le iban a subir Los impuestos De una manera Extrafalaria Y que a esa suba De impuestos Se iba a agregar Una suba Tarifaria Extrafalaria Porque iban a usar Como proxy De los niveles De ingresos Las Valuaciones De los inmuebles Entonces Todo eso Configuró Para mí Una instancia Donde Debía expresar Un rechazo Ahora bien Acá Yo a lo largo De mi intervención Desde que me incorporé Junto por el cambio Lo hice con Tres condiciones Ustedes la recordarán Porque las hice Muy explícitas La primera Es la condición De libertad De narrativa Yo no me hacía cargo Del pasado Y no podía hacerme cargo Del pasado Que no me forzaran A votar Contra mis convicciones Y que los candidatos Se eligieran Por Primarias abiertas Que eso era Imprescindible Para Para generar Digamos Las condiciones De legitimidad Que esta coalición Tenía que tener Por último Yo reconozco Que se podrían Establecer Reglas de juego Que no están Establecidas Por las cuales Uno está obligado A votar Unitariamente Y estoy de acuerdo Que se puede establecer Eso Eso se tiene que establecer No de manera retroactiva Se tiene que establecer Para adelante Tiene que haber Una normativa Que declara Asunto de Estado Bajo lo cual Uno no puede Cometer La infracción De votar Fuera Del espacio En realidad Mi caso Fue notable Porque fundé El voto Hubo otros casos De gente Que se ausentó Bueno Hubo Otra Otros Otros mecanismos De protesta Ante una situación Que generaba Mucha incomodidad En mi caso Fue muy explícito Y expreso El voto Y estoy dispuesto A discutir Reglas de juego Que conviertan Algunos temas En asuntos de Estado Eso requiere Que la coalición Tenga reglas de juego Que hoy no tiene O sea Tiene una gran Informalidad En su confección En su Conformación Hay una mesa Nacional Hay una mesa Mesa local Hay una mesa Federal No hay Unas reglas Que había Cuando yo estaba En recrear O en el radicalismo Donde Uno sabía Perfectamente Cuáles eran Las reglas Cómo se tomaban Las decisiones Ahora Esto no lo hago Como crítica Lo hago Como un trabajo Que hay que hacer Hacia adelante Y que a lo mejor Esta discusión Sobre mi voto Motiva La La elaboración Estatutaria Es decir Estamos hablando De que La coalición Carece De reglas De gobernanza Apropiada Y es la verdad Y eso Hay que mejorar Lo dicen Los propios Dirigentes Del radicalismo Lo dicen Dirigentes De la coalición Lo he escuchado Muchos Y Ricardo Te debo decir Que las reflexiones Que vos estás haciendo Me parecen Muy atinadas Primero Lo de la informalidad Se vio claramente Que esa informalidad Costó Los desgraciados Votos Del mes De diciembre Pasado Por el otro lado Me parece bien Que estos asuntos Sean de Estado Y que se vote Monolíticamente Cuando Y vos lo aclaraste Bien Cuando asuntos Que se califiquen Con ese adjetivo Asuntos de Estado Con esa nominación Porque tampoco Puede invalidar Cuestiones Que hace A las convicciones Personales De cada uno Por ejemplo Que te obliguen A votar Un aumento Impositivo Cuando eso Está bien Vos me dirás Es dogma De la coalición Opositora Que no se van a votar Pero suponete No, no Pero está claro Es decir El asunto Yo por ejemplo Y perdóname La última La última La última reflexión Que te hago La siguiente Que dijiste algo Que yo lo pondero Y acá estábamos Asintiendo con Osvaldo Que votaste en contra No te ausentaste Votaste en contra Y fundaste Tu voto Que fue Por cierto Muy ponderado Y a mi juicio La explicación Fue muy acertada Podré compartir Que hemos dicho Ya dije que no Pero me pareció Muy acertada La fundamentación Del voto Y la valentía Porque hay que decirlo No agarrar O votar en contra O ausentarse No, y además En este caso Yo lo hice Reconociendo El enorme esfuerzo Que había hecho Junto por el cambio Y valorándolo Me pareció valioso Lo que se hizo Fue muy constructivo Fue adaptar A la constitución Lo que yo creía Que era insuficiente Esa fue mi Mi definición Y la insuficiencia Se origina En estas cuestiones Que son delicadas Que forman parte De los problemas De la política argentina Porque no es solo Que los problemas De gobernanza Están en junto Por el cambio Están en toda La política argentina El problema de gobernanza Que tiene el oficialismo Es infinitamente Más grave Que el que tiene Junto por el cambio Y que tiene junto Por el cambio En última instancia En una discusión Razonable Hubiera sido saldada Yo fui a la mesa nacional No es que hubo un voto Sorpresivo En mi parte No es que hubo Algo que yo hice Fuera de lugar De perspectiva Yo fui Y expliqué Eso no quiere decir Que me felicitaron Me llamaron Toda la noche Pero fue Además A cada uno de ellos Sabe que hubo Razones Poderosas Yo Trabajé En la redacción Porque este es el tema Que más crítica Podría haber merecido Yo trabajé En la redacción Del proyecto final Entonces La pregunta es ¿Cómo puede ser Que el tipo Que redacta Es al mismo tiempo No, bueno Es que nunca dejé De mencionar Que yo me sentía Incómodo Me sentía incómodo Por esta Digamos Percepción De que La mendacidad Había llegado Muy lejos Es decir Yo lo escuché Al presidente Decir que iba a ser Una acción criminal Contra el anterior presidente Porque pedía Un préstamo Al fondo monetario Porque era el único Que le prestaba Porque era barato Y él hace lo mismo Y lo hace Sin ningún Este Sin ninguna explicación Más aún Falsé abiertamente Los argumentos Entonces Lo que traté de hacer Fue Fue explicar Con algún cuidado Con algún cuidado Con alguna Proligidad Los problemas Que teníamos Es verdad También Y creo yo Que es Que tiene que formar Parte Que hay gente Que me ha criticado No por lo que Por la indisciplina Sino por el oportunismo Porque dice Si hubiera sido Si hubiera sido El único voto Que quedaba Y era el voto Definitivo Que hubiera hecho Usted Bueno Eso es Contrafáctico Esa no era La circunstancia Que yo enfrentaba Pero Esa es la Pregunta De ver Dónde Cuál era El conflicto Entre responsabilidad Y convicción Que ese es Un viejo Dilema Beberiano Y es verdad Que ese dilema Es lo que Verdaderamente Hay que plantear En ese dilema Yo lo resolví De una manera Distinta a otros Pero yo nunca Censuré a los otros Por el voto Que hicieron Yo te digo Que me pareció Puedo no compartirlo Pero A nosotros A mí me pasó Un año atrás Un poco menos Se estaba votando La baja del impuesto A las ganancias Y de repente Habíamos firmado El dictamen Suárez Lastra Laspina y yo Que éramos los tres Que quedamos involucrados En esto Y después de escuchar El discurso Suárez Lastra Donde decía Que hay un agujero De 40.000 millones Que la única Si fuera irresponsable Decía Me importa Muy poco Porque es una cuestión Del gobierno De dónde saca esto Pero como tengo La responsabilidad Sé que esto va a salir O de mayor emisión monetaria Que va a implicar Mayor Que va a implicar Una inflación alocada O de lo contrario De crear impuestos Que eso es lo que Ustedes están haciendo hoy Con la baja De este impuesto Para subir La semana próxima El impuesto A los grandes patrimonios Y en ese momento Él dijo Por eso me voy a abstener Yo estaba al lado De hacer razonar De acuerdo a los agiotistas Era Era totalmente previsible Que iba a haber Un descontrol Y ese descontrol Iba a generar Dificultades Y depresiones En los precios Enormes El plan platita No es gratis Esa idea De que uno hace Barbaridades Y sale gratis No es razonable Y eso Esa irrazonabilidad Termina en este Descalado Doctor Tenemos que hacer Una breve pausa Pero le dejo Una pregunta Y si usted puede Acompañarnos La contesta después ¿Qué va a pasar A partir ¿Qué cree usted Que va a hacer El gobierno A partir del viernes? ¿Cuáles son los Imagino yo Por los antecedentes Que no va a ser Nada muy distinto De lo que hizo Hasta ahora Pero esa es La pregunta Que le queremos formular Y cuál sería En todo caso Su pronóstico Una pausa De dos minutos Ricardo Y volvemos Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos De historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Gira Gira No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Gira Y vení a Catamarca Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos que querés vivir En un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López La posada Morada Dos Ventos Te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos De apartamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Y seguimos Con el doctor Ricardo Hipólito López Murfi Un gran amigo Y un excelente Economista Y a veces Antes de que Conteste la pregunta Que te hizo Osvaldo Pérez Samartino Te quería decir algo Cuántas veces Nos hemos preguntado Si en aquel Fatídico 2001 Se te hubiera Escuchado Si la situación Hubiera cambiado Pero No somos Contrafácticos No, claro Eso nunca se puede Hacer ese ejercicio Vamos al Yo creo que van a Anunciar una serie De medidas De control De De mecanismos De A la Feletti De Ponerle Precios Máximos De una manera O de otra Eso no da Ningún resultado Ahora Hay una cosa Que sí pueden Intentar Que haría mucho Daño Que es Violar la Constitución La Constitución Establece Que el Poder Ejecutivo No puede subir Los impuestos En particular Perdieron La facultad Delegada De mover Los impuestos Al comercio Exterior La perdieron En la ley De presupuesto Por esa razón Ellos no tienen El instrumento Que han tenido En el pasado Que supongo Querían usar Para fondear Algún mecanismo De subsidio Yo creo Yo creo que Todo eso Es inútil Lo que tienen Que hacer Es ajustarse Lo mejor Posible Al programa Que han Establecido Y con Ese programa Tratar De ordenar El descalabro Presupuestario Y monetario Que hay Eso sería Lo más eficaz Que es lo que Yo temo Que Vayan Por el lado De controles De precios Por el lado De Digamos De De medidas Arbitrarias De De toquetear Que es lo que Les hace creer Que tienen Una ventaja Estratégica Sí, pero Una Luis Sebasco Nuestro Ex Fiscal General De la Ciudad De Buenos Aires Te quiero hacer Una pregunta ¿Qué tal? Buenas tardes El planteo Es el siguiente Ese tipo De medidas De medidas De intervención Puede Me parece a mí En algún momento Da resultado Por muy corto Plazo Como efecto Pero Esto me parece Que tiene dos aspectos Uno Que en realidad La cuestión De los precios Máximos No les llega A quien más Lo necesitaría Porque digamos En los barrios Periféricos O en el interior Del país Es muy difícil Controlar Esos precios Máximos Y entonces A la gente A la gente De menores recursos No les produce Ningún efecto Y la otra Cuestión Es que estamos A un año Y medio De las PASO Del año Que viene Y me parece Que es mucho Tiempo Para pretender Generar Una estabilización De precios Con ese tipo De medidas No, yo coincido No va a tener Ningún éxito Eso desde ya Y como usted dice En los negocios Que no son Los grandes Supermercados Esos mecanismos Son de muy Difícil cumplimiento Porque además Forma parte Del Digamos La lista De precios Electrónica Es una cosa Más de los Supermercados Yo creo Que eso No No va a funcionar A ver La 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 Argentina Tiene problemas Muy complejos Que no admiten Una Un enfoque Como el que ha tenido Este gobierno Desde el principio Ellos tenían Un pésimo Diagnóstico De las dificultades Que enfrentábamos Acuérdense Cuando Alberto Fernández Decía Que con Los intereses De las LELIC Iba A bajarlos Iba a darle aumento A los jubilados Nunca hemos pagado Tanto de intereses De las LELIC Es decir Yo muchas veces Tengo la sensación Que ellos Carecían De la más Elemental Idea De los problemas Que enfrentaban Como Lo explicaba Antes En la Aventura Que hicieron Sobre la arquitectura Financiera Global Eso No era No tenía No tenía Lógica Ese esfuerzo Y gastaron Dos años Con un enorme Desperdicio De energía De contacto De trabajo Para algo Que no se podía Lograr Entonces Creo yo Que tienen Esa Digamos Esa Actitud De plantearse Molinos En el viento Es decir Es como Como el Quijote Es decir Imaginarse cosas Yo creo Que En realidad Ellos necesitan Escusas Para Para su propia Militancia La verdad Es que el crecimiento Económico Que le es tan esquivo A la Argentina Desde hace muchos Años Depende De que acumulemos Capital Invertimos muy poco Sin inversión No va a haber Ningún éxito Depende De que mejoremos El capital humano Nosotros tenemos Problemas En los sistemas Educativos Muy delicados Y eso Ha venido Creciendo Muy poco La productividad En la Argentina Por la combinación De ambos factores Tercero Tenemos una creciente Informalización De la economía O sea Cada vez más grande La parte informal Respecto a la formal Y eso ha hecho Que la productividad Media De la economía Caiga Y cada vez mayor El peso del Estado Con lo cual Se agrava el problema Eso es lo que está Detrás del fracaso Del crecimiento Eso no se arregla Con ninguna De estas medidas Y la sociedad Está buscando Tener perspectiva Tener una salida Bueno La salida No es por donde Dice el gobierno Es por otro lado Lo que es cierto Que existen Posibilidades Inmensas 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 Tiene posibilidades Inmensas Por ejemplo El precio del gas Se ha multiplicado Por 20 En el mundo Tenemos la segunda Reserva del gas Tendríamos que estar En una fiesta Pero una fiesta Imparable ¿Por qué no la podemos usar? Porque tenemos Un gobierno Que confiscó A todos los que Podían venir A invertir en gas Entonces Si a usted Lo han confiscado Una vez Usted no vuelve Más Está esa gente No vuelve más Entonces Los errores De ayer Explican Las limitaciones De hoy Y por eso Tan importante Que el gobierno Cambie Que cambie Con un programa Muy claro Que ese programa No niegue Las dificultades Pero también Alumbre Las posibilidades Y las posibilidades Las tenemos El precio de la carne Se ha duplicado En el mundo Los uruguayos Y los paraguayos Y los brasileños Ha sido una fiesta Uruguay exporta Casi tanto Como nosotros De un país Que es una quinceava Parte nuestra ¿Cómo puede ser eso? Eso es porque Nosotros hacemos Muy mal las cosas Ahora ¿Las podemos hacer bien? Claro que las podemos hacer bien Nuestras praderas Son más feroces Que las uruguayas No Si hacemos las cosas bien Nos va a ir mucho mejor Que a ellos Ahora La pregunta es Siguiendo con la misma receta Que tienen ellos ¿Cuál puede ser La reacción De la gente En el corto plazo? ¿Qué ¿Qué perspectiva Ve usted En el corto plazo De la situación Económico-social? Bueno A ver Va Este año Va a ser un año difícil Como va a ser En el mundo Muy difícil El año que viene Va a ser un año difícil Van a ser años difíciles La posibilidad De revertir eso Depende De que logremos Confianza Que logremos Inversión Que Que nuestras exportaciones El problema Que probablemente La Argentina Tenga que aceptar Que no tiene dinero Para la calefacción En los términos Que estaba formulada O sea Cuando yo era Cuando yo era chico No había gas En la zona Que yo vivía Yo vivía En Citibel Estoy hablando De ese cincuenta Y pico De años atrás No había gas Nosotros teníamos Un hogar a leña Y andaba yo Con dos Pulobres Camiseta de invierno O tres pulobres Dentro de la casa Y el mecanismo Era Soportar el frío Como soportábamos El calor Y por Digamos A ver No estoy diciendo Que no se pueda Atenuar eso Pero La sociedad argentina Hoy No puede darse El lujo De importar Siete Ocho mil millones De dólares De gas Porque no los tiene No los tiene La que estás contando Es la historia De todos nosotros Que estamos acá También Con la Con la El porrón de ginebra O la bolsa De agua caliente Sí O la estufa De kerosene Eso existe Que nos pase Teniendo gas Teniendo el gas Que tenemos No necesitamos Pasar esa Esa penudia Pero las pasamos Porque cuando hubo Que hacer Estas inversiones No se hicieron Y por qué No se hicieron No se hicieron Porque el país Tiene Un riesgo País enorme Que hace que Todas las inversiones En la argentina Sean prohibitivas Ahora ¿Por qué tenemos Ese riesgo País? ¿Por qué los uruguayos Colocan al dos y medio Al tres Y nosotros al veinticinco? Bueno Porque hemos tenido Nueve defaults Y el otro día Estuvimos por tener El décimo Entonces Todo el tiempo Hacemos barbaridades Lo que hay que hacer Es dejar de hacer Barbaridad La sociedad La sociedad Estará tomando Conciencia De eso Porque el gobierno Y el kirchnerismo Y el peronismo No quiero con esto Que alguien me tirle De gorila Pero no toman Conciencia De esto Ricardo Yo El otro día Escuchaba Algunos diputados Nuestros Que tiraron Unas cifras escalofriantes En 2005 Por ejemplo Había 67 empleados Públicos Por cada mil Habitantes 2005 Y en la actualidad Hay 95 Por cada 100 mil Y eso que en el gobierno De Mauricio Macri Se redujeron 60 mil Puestos públicos Pero si hay provincias Que viven nada más Que del empleo Como por ejemplo Formosa 90% Ahora Con este revalúo Que se dispone Después es el festival Que va a ser Para intendentes Y gobernadores Aumentando los impuestos Locales ¿Para qué? Para generar más empleo público Porque el conchavo público Lo que genera Después se alimenta La maquinaria electoral Eso es lo que yo digo No es que digo Que haya que echar gente A la calle Pero no podemos tener Un ministerio Como el de las mujeres Y la diversidad Lo hemos hablado Miles de veces Con Luis Cuando no ha servido Para paliar Lo más elemental Que era para lo que se creó Que era para Terminar con los femicidios Los femicidios Siguieron aumentando Y tenemos un ministerio Nada más Que para que les enseñe A hablar a los chicos Con la letra E O que te enseñe a decir Que el tema binario Y todas cosas Que realmente son absurdas En un país Con las necesidades Que tiene hoy Eso es a mí Lo que creo que Hay que despertar Más conciencia En la gente Por eso es positivo Que hayan llegado Personas a las bancas Con pensamientos Con pensamientos Como el tuyo Como aunque en muchas cosas Puede sentir Con Javier Miley O sea Nosotros nos damos Una piña Países que tienen Países que tienen Países que tienen los líos Que nos quieren meter Son países Absolutamente Marginales Como Zimbabue Somalia Sudán El nuestro Sería inarreglable Ahora Hay países Que se destruyen Y se destruyen Por la ineptitud De su liderazgo En el caso De Argentina No hay ninguna necesidad De hacer eso Hay un potencial Inmenso Para mejorar Hay Infinidad De oportunidades Pero claro Se repiten Tantas tonterías Todo el tiempo Que Y una tontería Inmenza Fue Trasladar recursos A las provincias Eso se hizo hace Muchos años Para Generar Empleo público En realidad La idea De Darles Recursos De las provincias De mayor ingreso A la de menor ingreso Era para Construir Infraestructura Para equilibrar La infraestructura Del país No para llenar De ñoqui La administración Pública Eso Eso es Enervante Del crecimiento Eso Impide El crecimiento Un exceso De empleo Público Impide El crecimiento Actúa Como una Gigantesca Mochila Retrasa Destruye Lo que Nos pasa Por ejemplo Es que mucha gente El capital El capital humano Es cuatro veces Más importante Que el capital Físico ¿Cuál es el Verdadero drama De Argentina? Que se nos van Los jóvenes Más calificados Yo por ejemplo Le decía el otro día A varios Economistas Que una de las Que una de las cosas Que yo veo Con más Futuro En el país Es el turismo ¿Por qué? Porque se nos ha ido Un millón y medio De argentinos Ahora los argentinos Que se fueron Al revés De otros países No son los Marginales Acá se fue El uno por ciento Más calificado Entonces Con que vengan A visitar A los abuelos Y a los padres Va a ser Una revolución Turística O sea Ese millón y medio Gana seis Siete veces Lo que ganan Los argentinos Acá Porque No lo que ellos Hubieran ganado acá Pero el promedio De los argentinos ¿Por qué? Porque se fue La flor y nata De la Argentina ¿Y por qué se fue? Bueno Porque esta sensación De que nuestro sistema Político Ahoga Ahoga A los emprendedores Inventa Impuestos Extravagantes No sé Por ejemplo De los doce mil Contribuyentes Más grandes Que había en el país Ocho mil Ya se fueron ¿Por qué se fueron? Porque les cobramos Impuestos increíbles Entonces Una persona Que tiene diez millones De dólares Se cruza Colonia Uruguay Y se ahorra Digamos En el orden De trescientos Cuatrocientos mil Millones de dólares De cuatrocientos mil dólares Con treinta mil dólares Por mes Vive como un Un rey Este A nivel mundial Y eso Lo ahorra Simplemente Mudándose Entonces Cuando nuestro Sistema tributario Degenera En cosas Patológicas Genera Este tipo De cuestiones Yo Yo me he hartado De advertirlo En la cámara En los debates Porque antes Uno podía decir No había gente Que advertía Estas cosas No Yo lo hice En el debate De bienes personales Lo expliqué Hasta el hartazgo Y vuelta A ser Esa barbaridad De nuevo Queda muy claro Ricardo Pareciera El pronóstico Muy Muy oscuro Por lo menos Hasta que termine Este gobierno Porque Si el oficialismo El poder ejecutivo Representa Dentro de su falta De rumbo Lo más moderado Porque Tiene que tratar De evitar Los excesos A los que los lleva El sector duro Del kirchnerismo Que ya directamente Está alineado Con el chavismo Con Putin Pero Pero miren Cómo le ha ido A esos países Por eso A Venezuela Venezuela cayó El ingreso Per cápita 90% Ni en las guerras Cae tanto Se ha producido Una catástrofe Pero además No es difícil Entender Cómo se ha producido Es esta lógica Absurda De hacer disparate Todos los días Todos los días Haciendo disparate Uno destruye Una sociedad Y eso que están Sobre un mar De petróleo Ellos ¿No? Bueno En ese sentido El capital Que tienen ellos Es más o menos El doble Que el de Argentina Mi cálculo Es que más o menos Los venezolanos Tienen A estos precios Del petróleo Algo así Como 2 millones De dólares Per cápita Y viven peor Que en Ruanda Y Burundi Jorge Si vos tuvieras 2 millones De dólares Y vivieras peor Que en Ruanda Y Burundi Alguien te tiene Que decir Pero no es ¿Qué pasa En ese software Mental Para que usted Haga Esas locuras Extravagantes Que lo hacen Ser pobre Cuando es rico Ricardo Clarísimo La verdad Que la nota Iba a ser más breve Pero cuando veo El interés Tanto de los operadores Como de nosotros Tres En escucharte Ha sido realmente Un placer Te agradezco Infinitamente Y a veces Uno también Tiene una visión Apocalíptica Porque vos ves Que son 70 años Casi toda nuestra vida Que hemos tenido Sacando muy breves Lapsos Hemos tenido siempre Vivir así Con una inflación Galopante Pero déjenme Dejarle una nota De optimismo Las oportunidades Yo nunca he visto Tantas oportunidades Como las que veo Hoy para Argentina Yo casi diría Que desde el fin Del siglo XIX De principios del siglo XX No se da una circunstancia Tan favorable Se necesita un liderazgo Equivalente Al de aquella época De los Pelegrini Mitre Roca Bellaneda Bueno Pero ese liderazgo Fue capaz Yo siempre digo Muchos años Por muchas razones Yo pertenecí Culturalmente Al radicalismo Probablemente El mejor ministro De Hacienda Que tuvo en su historia Argentina Víctor Molina Nunca Yo vi Ni una calle Con el nombre De él Y digo Algo pasa En la Argentina Para que el ministro De Hacienda De Alver Que fue Extraordinariamente Exitoso Nadie lo recuerda La gente no sabe Quién es Yo me acuerdo Haberlo citado En una convención Del radicalismo Cuando era miembro De la convención Nacional Y no sabe Es decir Está mal Nuestra enseñanza Nosotros leemos Locuras Tonterías Disparates Los chicos leen Locuras Tonterías Disparates Tienen Tienen que leer Alverde A Sarmiento Tienen que leer Las cosas Razonables Como se leen En otros países Doctor Y ya que estamos Y ya que estamos Y quedan Un par de minutos En el radicalismo Yo le diría A veces Alguna vez pensé En escribir Un artículo Titulado Alem Ese desconocido Entre paréntesis Para los radicales Porque gran parte De los radicales Y de la dirigencia Radical Simplemente cita Una frase de Alem Que habla De los desposeídos E ignora Completamente Su pensamiento Yo recomiendo Mucho un libro De Nicolás Gallo Que habla de Alem Como un liberal Como un federalista Como un republicano Eso fue Claro Eso fue El sistema La organización Institucional Que yo tenía Dentro del radicalismo Se llamaba Ateneo Motor Leandro Nealén Y justamente Muchas veces En la convención nacional Expliqué esos temas Pero bueno Esa es otra parte De mi historia Ha sido un gusto Estar con usted La vamos a seguir Otro día Ricardo Un fuerte abrazo Buenas tardes Y gracias Excelente Sí, sí Ya sé que tengo que seguir No termino acá Pero íbamos a hacer Un pequeño break Para comentar Con Luis y con Osvaldo Que lo vamos a hacer al aire Muy bueno esto Todo lo que ha dicho Realmente Pero Uno a veces dice Son cosas que la verdad Son cosas que son Tan naturales Que en otro país del mundo Estaríamos pensando En cómo sacar el petróleo Vos Es que si Lo que dice La segunda reserva Gasífera del mundo La oportunidad de la guerra Quiero que la gente No entienda La oportunidad Que hubiera significado Para la Argentina Si el gas ese De vaca muerta Lo pudiéramos licuar Transportar a los barcos A los barcos De los puertos De Bahía Blanca Y de la zona De Comodoro Y vender Igual que los fertilizantes Pero es que han vuelto Los barcos que traen gas Que traen Claro Y uno de los temas Porque en realidad Hay un aspecto Que es llamativo En nuestra En nuestra Dirigencia Estos planteos Que hace López Murphy Que son conocidos En definitiva Porque son Prácticamente Todos los economistas Podrían llegar A coincidir Contrastan Claramente Con Lo que la dirigencia Política Termina haciendo Y lo llamativo Es que la dirigencia Política No mira los resultados De lo que hace Es decir El crecimiento De la pobreza El crecimiento De la exclusión social El crecimiento De la marginalidad El empobrecimiento Del país Parece que no existiera Es una cosa llamativa Como se persiste En el error Sin que se haga Una real autocrítica Y se empiece A pensar En otro tipo De soluciones Es un caso Diría de estudio La Argentina Podemos hablar Del milagro argentino Pero en el sentido inverso Porque en los últimos No sé 60, 70 años La Argentina Es el país Que menos creció En América Latina Que fue la región Que menos creció En el mundo Y desde el año 75 Aproximadamente Entró una debacle De la que lamentablemente No hemos podido salir Y otros países Los que miramos Por arriba En la región Ahora nos han pasado Y están En una situación Macroeconómica Lo decía López Murphy Mucho más ventajosa Exporta Que Uruguay exporte Lo mismo O más que nosotros En materia De carnes Por ejemplo Es increíble Porque el tamaño De Uruguay La población De Uruguay Es muchísimo menor Es muchísimo menor Claro Pero hay algo Que en realidad Es decir La lógica Es decir Uruguay Paraguay Chile Esos países Lo que han hecho Es aplicar el sentido común Dentro de las leyes De la economía Y en el marco De su propia cultura Nosotros Estamos en la permanente Búsqueda De algo Sorprendente Nosotros Es como que Buscamos un resultado Que sorprenda al mundo En lugar de buscar El resultado Que nos Que haga Que la gente Viva mejor Y logramos la sorpresa Algo más patético Que lo que Guzmán Pretendía Ahora no sé Si lo sigue diciendo Recuerda hace un año Un año y medio Pretendía que la Argentina Fuera como un ensayo Que transformara El capitalismo internacional Sí, por eso Pero ¿En qué mente desvariada Se le puede ocurrir eso? Yo digo Es cierto Que la culpa Es de la dirigencia Pero a veces También me pongo a pensar La gente Tiene que tomar Conciencia de esto Porque la gente O sea Si ve que le están Dando plata A cualquiera de nosotros Si nos regalan plata Por lo menos Vamos a preguntar De qué se trata A ver si nos están Dando plata Para Jorge es el síndrome De Patoruzú Nosotros no Pensamos En que el éxito Es consecuencia Del esfuerzo Sino que el éxito Es consecuencia De que venga Un Patoruzú Que haga una cosa Extraordinaria Que nos salve Es decir Es un síndrome Muy preocupante Porque En realidad Lo que hacen Los otros países Es privilegiar El esfuerzo El sacrificio Y que el éxito Sea consecuencia De eso En el único lugar Donde la palabra éxito Aparece antes que el trabajo Es en el diccionario Vamos una pausa Y cuando volvamos Seguimos con esta charla Tan amena Que estamos teniendo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios Econoticios Toda la información Al instante Muchas gracias Muchas gracias A las 18 horas En la República Argentina En la Ciudad de Buenos Aires Con el cielo Parcialmente En un lado Tenemos una temperatura De 28 grados En un lado Que alcance 53% El salario mínimo Va a aumentar Un 45% En 4 cuotas Durante este año Va a terminar En 47.850 pesos Así lo decidió El Consejo Integrado por Sindicalistas Y Cámaras Empresarias El acuerdo Paritario Se concretará En 4 tramos Va a ser sometido A revisión Desde el mes de agosto Obviamente Por La inflación Que está En constante Incremento Y que ya Ha mostrado El incremento En costo de vida En los últimos 2 meses En los primeros 2 meses Del año En enero Y en febrero Por ese motivo Entonces va a haber Una revisión A mitad de año En el mes de agosto Joe Biden Calificó a Vladimir Putin De criminal de guerra Y crece La escalada Es verbal Entre los dos presidentes Ahora Joe Biden El presidente norteamericano Dice que Putin Es un criminal de guerra El régimen ruso Lo calificó Además de inaceptables E imperdonables Las palabras Del presidente norteamericano Que más temprano Había anunciado El envío De armas antiaéreas De mayor alcance Y drones En Ucrania Para combatir A las fuerzas rusas Mañana sesiona El Senado Hay temor Por nuevos incidentes Por eso El Ministerio de Justicia Y Seguridad De la Ciudad De Buenos Aires Va a desplegar Un operativo especial Para evitar disturbios Como los que sucedieron Hace una semana En la Cámara de Diputados El gobierno porteño Va a comenzar esta noche A vallar la zona Del Congreso Marcelo de Alessandro El ministro Además explicó En conferencia de prensa Aquí que saben Una valla No se pone 20 minutos Antes del lugar Con lo cual No es que vamos A generar Una fortaleza De cerrar Siempre se utilizan Las vallas Del monumento Para evitar también De poner Tantas vallas Pero insisto con esto Por más que hubiera Habido vallas El otro día Tiraban con gomeras Tener que tener Una valla 80, 100 metros Para que esto no llegue Acá lo que tenemos Que es Contra los conflictos Lo hicimos Como bien Marcaba Jorge El 18 de diciembre En el 2017 Nos identificamos Nos pusimos A disposición De la justicia Aún teniendo La velocidad De los paros Que metieron De contrar Los que ineritan Para que la policía No pudiera actuar En un acto criminal Más que esto Le daba de piedra Parte de lo que decía Marcelo de Alessandro En Buenos Aires Un informe De Antonio Anderamo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Los y las guardias de seguridad Del Banco Nación Que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora Queremos que los usen Sí Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco Hagan transferencias Desde el sillón Carguen la sube Desde el celular Y vayan a visitar a la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA+. Tenés todo el banco En tu celular Mucho más fácil Rápido Y sin moverte De donde estés BNA Más Todo es más fácil Banco Nación Informate en Ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros Hasta la hora 19 Ecomedios AM 1220 Y Un tema que tiramos Porque en los programas Nosotros Le queremos dar Un tinte de espontaneidad Entonces un tema Que tiramos Después de hablar Con Ricardo López Murfio Fue el tema De los hechos Gravísimos De violencia Que se suscitaron La semana pasada Y que a la presidenta Y que a la presidenta Presidenta Vicepresidente En ejercicio De la presidencia No se le ocurrió Mejor idea Que Repudiarlos Pero solamente En lo que a ella Compete Como si hubiera sido Exclusivamente A su despacho La agresión Fue Al Congreso Nacional La agresión Fue A uno De los poderes Del Estado Pero parecería Aquella Que después Hice una Muy buena Un buen montaje Cinematográfico Hollywoodense Donde aparecen Los vidrios Rotos Sospechosamente Ella filmó Todo O alguien Filmó Todo Ha tenido Suerte Que no le No le llegó Ninguna astilla De ningún vidrio Y aparece también Bueno Es un montaje Cinematográfico No vale la pena Que todos los que lo vieron Se habrán dado cuenta Eso de espontáneo No tiene absolutamente nada Pero Nos preocupó muchísimo Que Tengamos Este Que haya ocurrido esto Y sobre todo Que no se hayan tomado Las medidas de prevención Perdón Jorge Perdón Y ella se aparece ahí Como Siempre El papel Que le gusta jugar La víctima Todo lo que pasó ahí Era para dañarla Ella Y aparentemente Si uno escucha Ese video Serían lo del Fondo Monetario Internacional Los que le arrojaban piedra Junto con los Personajes de Juntos por el Cambio Una cosa insólita Pero además Y entonces Salió después Algunos dirigentes kirchneristas Al tiempo A decir Como todavía no hay Un repudio del gobierno nacional Ahí mostrando La fractura que ellos tienen Y sin embargo No se dice nada De otra persona Que no sufrió un daño En el despacho Que sufrió un daño En su cuerpo Que sufrió quemaduras Que podría haber sido matada Por una bomba Molotov Que fue un policía No hay repudio de eso No se dice nada Acá hay un tema Que es complejo Que se esté naturalizando En realidad Pretender Que no funcione El Congreso Porque en definitiva Recordemos El tema De las 14 toneladas De piedra En 2017 En ese momento Se pretendía Que el Congreso No funcionara Se pretendía evitar Que el Congreso Dictara una ley Ley que finalmente salió Y que Posteriormente Este gobierno Modificó Para peor Para los jubilados Pero en aquel momento Se generó Una acción Política Pretendiendo Que el Congreso No funcionara Y hasta se justificó Al famoso Gordo Mortero Ahora El punto Es que Tanto en aquel momento Como en este Nosotros no podemos Naturalizar Que haya gente Que vaya a manifestarse A tirar piedras Contra el Congreso Una cosa Es una manifestación Pacífica Donde la gente Da vueltas Por una plaza Con carteles O cantos O poniéndose A una A una ley Y eso está Dentro de la libertad De expresión Y otra cosa Es admitir La violencia Es decir Ningún acto De violencia Puede ser Aceptado Contra el ejercicio De los poderes Constitucionales De cualquiera De los tres poderes Ni contra el poder judicial Ni contra el poder ejecutivo Ni contra el poder legislativo Hacer eso Es el delito De sedición Entonces Eso es muy grave En sí mismo Más allá Que nosotros Estamos mirando Si es verdad Lo que se hizo Osvaldo Que tirarle una molotov A la policía Que pudo haber matado Un policía Lo pudo haber quemado Eso es terrible Pero eso se está haciendo En el marco De un delito De sedición ¿Qué era lo que Estaba pretendiendo Esa gente Que va A ese acto Con bombas Molotov Con piedras Que tira piedras Olvidemos De la significación Que le dio El kirchnerismo A que las piedras Fueran contra el despacho De Cristina En realidad No eran contra El despacho De Cristina Eran contra el despacho De quien ejercía La vicepresidencia De la nación La titularidad Del senado Pero además Contra el edificio Del congreso Que debería ser sagrado Es el ámbito Donde se ejerce En mayor amplitud La democracia Dentro de las instituciones Republicanas Entonces Y recordá Perdón Luis Recordá además De eso Lo que pasó adentro Cuando también Hubo un hecho Que no podemos naturalizar Que se fue a prepotear Al presidente De la cámara Eso en 2017 Por parte De Moró Y de otros diputados Que fueron físicamente A prepotearlo Eso es inadmisible Desde cualquier punto de vista Por supuesto Pensemos Si una escena así Podría pasar En el congreso De los Estados Unidos En el parlamento británico Donde el presidente El speaker Es una figura sagrada O en el parlamento de España O en España Que pone En caja Al propio presidente De gobierno Que está ahí Sentado En los regímenes Parlamentarios Eso es Lo que pasa Es que acá también La violencia En el caso De las 14 toneladas De piedra Fue alentada Desde el propio Quiserismo Yo he visto No hay dudas A Leopoldo Moró A Cecilia Moró Al secretario De derechos humanos Que estaban alentando En la plaza Estaban alentando En la plaza Incluso Dirigentes de la izquierda Que estaban Soliviantando Y eso es intolerable Pero además En ese momento El entonces senador O creo que sigue siendo senador Mariano Recalde Fue muy claro Cuando dijo No, ya no más senador Fue muy claro Cuando Recalde Dijo Presentó Un recurso De amparo Para que la policía No llevara Nada más Que llevara solamente Los escudos Para protegerse Y no llevara Ningún elemento Que pudiera ser disuasivo Hoy por lo menos Hemos visto En lo del PAMI Que hubo elementos Disuasivos fuertes Como el gas lacrimógeno Y de carros hidrantes Pero si el propio Si el propio Un senador Dice eso Imagínate Cómo estar alentando A la gente Pero es que Entendamos que el pueblo No delibera ni gobierna Sino por medio De sus representantes Y que la constitución Debe ser respetada Entonces Cualquier acto De violencia O agresión Debe ser Debe ser reprimido Y las personas Deben ser llevadas Inmediatamente Ante la justicia Y por eso A mí Prefiero En este momento No hacer referencia A quien Cual es el partido político Que alienta O deja de alentar esto Sino al hecho De que Nunca es aceptable Entonces No es aceptable Que le tiraran piedras Al despacho De la vicepresidencia De la nación Como tampoco fue aceptable Y mucho menos aceptable Por su magnitud Los hechos de 2017 Pero en ninguno De los dos casos Tenemos que entender Que la democracia Significa Manejarnos Dentro de los carriles Institucionales Y que en definitiva Quienes están tomando La decisión De sancionar O no Una ley Son los representantes Del pueblo Que para eso Han sido votados Entonces ningún grupo Minoritario Puede Arrogarse Los derechos Del pueblo Arrogarse La representación De la patria Y decir Que ellos Lo impiden Y esto Es muy importante Señalarlo Porque hubo Hace poco Un fallo En la Cámara Federal Donde en minoría El juez Boico De alguna manera Justificó A los que tiraban Piedras Esto no se puede Justificar nunca Porque Lo que hay que Entender Es que En definitiva La legítima defensa Es una reacción Ante una agresión Entonces Quien va llevando Piedras Quien va llevando Bombas Molotov En realidad Está yendo a agredir Y quien le tira Piedras a la policía Está agrediendo Y quien tira 14 toneladas de piedras Está agrediendo Muchísimo más Entonces En definitiva Me parece Que no se puede Justificar En aras De la política Justificar cualquier cosa La política Así como Un ente abstracto No está por encima De la constitución No hay nada Por encima De la constitución Y de la ley Ahora acá también Luis y Jorge Esto viene un poco Ya de lejos Con algunos Colegas nuestros Profesores De la facultad De derechos Juristas Tratadistas Que Justifican Teóricamente Esto bajo el manto De esa expresión Tan infeliz Para mí Que no se puede Criminalizar la protesta O sea La protesta En sí Zaffaron y Dixit Pero no es el único Y otros Inclusive Que diría Hasta más serios Que incurren en esto La protesta Por supuesto Es libre En cuanto a manifestación De una opinión Pero cuando Como vos decís Se pasa De la expresión De la opinión A un hecho Y a un hecho Que cercena Derecho De los demás Ya sea Por la agresión Física Por tirar Pied O por cortar Una calle O por cortar El metrobús O por cortar Eso ya pasa Eso ya pasa A ser un hecho Y vos sabés Mucho más Que nosotros De eso Pasa a ser Una conducta criminal Totalmente Acá Me parece Que entender Qué significa Esto me parece Que es el principio Qué significa Que los derechos De uno Terminan Donde empiezan Los del otro ¿Cómo es esto? Bueno Aquel que está Ejerciendo Naturalmente El derecho El derecho Específico ¿No es cierto? Tiene derecho De ejercerlo Y aquel que viene A interferir En ese derecho Es el que debe ceder Lo explico De otra manera Las calles Están hechas Para circular Si yo quiero Cortar la calle Estoy interfiriendo En el derecho Del otro De circular Es decir Mi derecho De protestar Termina Donde empieza El del otro Del circular ¿Por qué? Porque yo estoy Queriendo ejercer La protesta Afectando el derecho Ajeno Es decir Yo puedo protestar En una plaza Puedo protestar En una calle Puedo pegar carteles Puedo protestar En un programa De radio Pero yo no puedo Impedirle al otro Circular Porque yo quiero Ejercer una protesta Esto es como principio Por supuesto Que si hay una manifestación De miles de personas Que van circulando Por la calle Bueno Ahí quizás Ceda el derecho De circular Pero cuatro personas No pueden cortar una calle Es una cuestión De proporciones Entonces A veces dan hechos Extraordinarios Que impulsan Una manifestación Espontánea Espontánea Y masiva Y entonces En ese caso Cede Pero cede Por la naturaleza De las circunstancias No porque mi derecho De protestar Este por encima Del otro De circular Y en esto Quiero ser muy crudo Como lo fui alguna vez Cuando se me vino A plantear En la Fiscalía General Por un criterio General De actuación En ese tema Yo me acuerdo Que le dije A la Fiscalía General Alguna vez Usted tuvo diarrea Imagínese Que va circulando Se siente mal Y le cortan la calle Por una protesta X En definitiva Usted tiene derecho A llegar a donde Tenía que ir A hacer lo que Tenga que hacer Y no transferir Mi problema A que está circulando Por la calle Bueno Esto por un lado Y en el tema De las protestas A piedrazos Es absolutamente evidente Que tirar piedras Para generar Un cambio En la opinión De los legisladores Es un delito Es un delito De sedición Tirarle a los policías Es un delito Contra las personas Es un delito De intimidación pública Es decir Es un delito Que debe ser investigado Corrijo Que Mariano Recalde Era el legislador En ese momento En la Ciudad de Buenos Aires Asumió como senador En el año 19 Pero la salvajada ¿Qué hizo? De presentar Ese recurso Para que la policía Solo tuviera Elementos defensivos Elementos de protección Y no pudiera tener Elementos de disuasión Porque parece que La palabra represión Viste Suena tan fuerte Que después Poco más te censuran Pero elementos De disuasión Y de represión Me hago claro Lo que digo Pero la represión No usa el código penal No usa el código penal Es que la ley De la democracia Es una ley Represiva Cuando vos No pagás Un documento Y te ejecutan Un pagaré O una letra de cambio Lo que fuera Te ejecutan Está ejerciendo Una potestad represiva El Estado Que es Sofrenar Volver a un orden Jurídico Quebrado La constitución Presupone El derecho penal Pero acá esa palabra Se confunde totalmente Y vos Mirá lo que dice Me preocupa mucho más Jorge No me preocupa El hecho Que Recalde Haya presentado Una acción de amparo Me preocupa Que algún juez La haya De ahí Claro Exactamente Por suerte Hablamos ayer Con Marcelo De Alessandro Y Marcelo De Alessandro No va a hacer caso A lo que le diga La vicepresidente De la nación En cuanto a no vallar Él va a vallar Porque la responsabilidad De la seguridad Es competencia Indelegable De parte de la ciudad Eso lo tenemos claro Ahora vamos a tocar Otro tema Con nuestro Segundo invitado También Otro diputado nacional Siempre los invitados Nuestros son diputados Nacionales ¿Por qué será? Que es El diputado Nosotros decíamos Siempre en la cámara Agrodiputado Un diputado La verdad A mi juicio Que lo he tratado Durante 4 años Que fuimos compañero De bancada Excelente Desde todo punto de vista Y además Un tipo estudioso De los problemas No solamente Del campo Del productor agropecuario Sino solamente De todo lo que hace Al funcionamiento Del Estado de Derecho De las instituciones Republicanas Y hoy nos encontramos Con que Como hablamos recién Con Ricardo López Murphy El gobierno Que va a declarar La guerra Palabra maladada Empleada En este momento De contexto bélico Internacional Tan serio Uno de los pilares Que va a tener Necesariamente Va a seguir siendo El castigo Al campo El castigo Permanente Justamente A quien Después de lo que hablamos Con Ricardo Con las comarcas La feraces Que tenemos En Argentina Es el único Impulsor Que hoy tenemos De nuestra economía Habida cuenta Que para generar Inversiones En el campo De la energía Hay que tener Capital Que esté dispuesto A hacerlo Y un país Que tiene erosionada Su confianza No es El lugar Más deseable Pero el campo Todavía sigue siendo El motor De nuestra economía Y lo seguimos Castigando Como si fuera Una vaca lechera Que al final En algún momento Se le va a acabar La leche ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querido Pablo Y la primera pregunta Que te hacemos Es Obviamente Conocemos la respuesta Pero sería contundente Que vos Nos digas ¿Cómo impacta esto Las retenciones No solamente En el campo Sino en la economía En general? Bueno Buenas tardes Hola Jorge Hola La mesa ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno Gracias por las palabras Son un poco Un poco grandes Pero bueno También Estos cuatro años Que estuvimos juntos La pasamos bien Hemos trabajado Y hemos 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 combatido Al adversario En la medida Que hemos podido Y con respecto A tu pregunta De lo que son Los derechos De exportación Este es un gobierno Que hace uso Y abuso De eso Uno puede entender Que pueda En determinadas circunstancias Existir Los derechos De exportación Porque cuando uno Habla de retenciones En realidad Es una retención Que después Queda compensado Contra algo Hay una devolución El derecho De exportaciones Directamente Elisa Y llenamiento De un impuesto Ya está definido Como tal Y El sector agropecuario Es un sector Que lamentablemente No se puede llevar El campo A otro lado La gente Que ha quedado En el sector Son sobrevivientes Yo siempre digo Que son resilientes Son gente Que ha sabido Adaptarse A los momentos Y a las Exacciones Que le han hecho Desde los gobiernos De diferentes gobiernos Y desde que volvieron Las retenciones Que estuvieron En la época De Alfonsín Muy fuerte Con bajos precios Internacionales Después Durante la época De Menem No hubo Pero yo Soy un convencido Y siempre digo lo mismo Que no hubo No es porque Menem Fuera un liberal Sino porque los precios De los comodites No daban para nada Para poder hacerlo Después volvió Dualde Y después Con el pedido Patriótico Como decía en su momento Un gesto patriótico Que le pidió al sector Que volvió a poner Los derechos de exportación Y bueno Después vino La época de Kirchner Y Cristina Donde hicieron uso Y abuso De los mismos Hasta que llegaron Al punto De la 125 Que tanto le costó Al gobierno Y a la Argentina Que fue un desastre Y después vino El gobierno de Macri Que eliminó todo Menos en soja Que fue una gran cosa Dejó en algunas En algunas Economías regionales Que yo considero Que siempre fue Un error Y después volvimos Con estos gobiernos Que no solamente Hacen un desastre Con los derechos de exportación Sino con el tipo De cambio diferencial Porque con el tipo De cambio diferencial Tenemos una retención De hecho El 50% Más Los derechos de exportación Y los gobiernos De este tipo Nunca van a entender De que el campo Es un aliado Es un socio Porque es responsable De traer Una gran cantidad De divisas Que son las que necesitamos Para después hacer importaciones Y este gobierno No lo entiende Como acaba de decirlo Hace dos días El presidente Que dijo Que trae muchos problemas La suba a la suba De los precios internacionales Cuando A mí me alarma Cuando dicen eso Porque en realidad Es una gran oportunidad Que tenemos Porque son nuestros productos De venta Es como que Que alguien que vende algo Le suba el precio Y rezongue Porque le suba el precio O sea Es absolutamente inentendible Ahora ellos dicen Perdón El argumento de ellos Es que así protegen La mesa de los argentinos Mantienen los precios Bajos Bueno Pero eso En realidad Es una mentira Importante Porque ya con el tipo De cambio A ver Si supongamos que El tipo de cambio Fuera los 200 pesos Y no hubiera retenciones Hoy el trigo Tendría que estar valiendo 80 mil pesos Y vale 33 mil pesos O sea que ya está Desacoplado Además de eso Inventan Le ponen retenciones Ponen Fideicomisos Quieren inventar cosas Que realmente No funcionan Porque además Uno puede decir Bueno nunca hicieron esto Y lo están haciendo Por primera vez Uno lo puede entender Pero la verdad que Se ha hecho varias veces Muchas veces Y siempre fracasó Es para la tribuna Todo lo que hacen Y no tiene que ver Con la oferta Porque la verdad que Este año Ha sido récord de récord Hemos tenido casi 22 millones de toneladas Para pan Se usan dos No más Para todo el pan Lo que es pan De la Argentina Se usan dos millones De toneladas Cuando hablás De casi 22 22 millones de toneladas Hablas del trigo No más No Sí, sí Solamente de trigo Por eso estamos hablando De trigo Casi 22 millones de toneladas Entre algo de Carri Del año pasado Que hubo más La cosecha nueva Había una oferta De 22 millones de toneladas Con toda la media Cuando se usan dos Para pan Y el resto Para algún ignorante Como yo ¿Y el resto? No, el resto se exporta Pero lo que pasa Que El tema es así Ellos Lo que hacen Hay 22 millones Por ejemplo Entonces ellos dicen Bueno, yo necesito 6 millones Para lo que es consumo interno Un millón Para exportar Como harina Que son Entonces son 7 millones Menos 22 Quedan 15 Bueno, yo te dejo exportar 13 por las dudas Y después vamos viendo Yo te voy soltando De a poquito Ahora Al dejar esos 7 millones Más los dos Por las dudas Eso hace Una sobreoferta Artificial En el mercado interno Que Bajan los precios Entonces Le dejan servido El negocio A los exportadores Que van comprando De a poquito Por debajo del precio Y de repente Liberan un millón De toleradas Y ellos van Y venden Más caro Entonces la verdad Que es una pre-venda Es un arreglo Que tienen muchas veces Entre los exportadores Con el gobierno Porque los exportadores Le adelantan Le adelantan Divisas Liquidación de divisas Para que el gobierno Tenga Para que el gobierno Tenga más dólares Pero la verdad Que no funciona así Porque Siempre vamos a estar En este problema Porque el problema Es el poder adquisitivo De la gente No cuánto vale En Estados Unidos No hay retenciones Hay precios libres Y hay una cosa Que se llama La food stamp Que es como Una estampilla De comida Donde el que no Tiene el acceso Porque es caro Se le da Esta estampilla Y con eso Puede ir a comer Pero no se afecta La producción Se subside La demanda No podemos llegar A producir Rápidamente Un 50% más Si nos tomaran Realmente como socios Y no como enemigos Como nos tienen Como enemigos Y nos usan Políticamente Dijiste 6 millones de pesos Que se quedaban 6 millones Que iba destinado A 6 millones de toneladas De toneladas Perdón Eso es el consumo interno Nosotros molemos Más o menos Para consumo interno 500 mil toneladas Por mes Para que la gente Coma pan Ahí están Los 2 millones Del pan Ahí están Los 2 millones Del pan Ahí están Dentro de los 6 Están los 2 millones Del pan El resto Es para facturas Fideos Y todo ese tipo de cosas Perfecto Claro La mesa de los argentinos No la protege mucho Porque a mí Que me encantan Los números Diciembre del 19 El pan Valía 100 pesos En marzo del 2022 Vale 300 Mucho la mesa De los argentinos No la protege Y si te digo Que el consumo De carne Vacuna Es de 47 kilos Por año Por persona Y que esto es El 31% menos Que en el 2007 Se ve que Estas medidas No han sido eficaces No, no Por supuesto que no Pero yo quiero hacer Una cuentita Que es muy fácil Estos gobiernos Se la agarran Con el sector agropecuario Pero en realidad El costo Del trigo Dentro del pan Es del 11% Por lo tanto Si el trigo Sube el 50% Como dicen que subió Deberíamos tener Un impacto del 5% En el precio del trigo El problema Es todo La El problema Es la panadería El panadero Y además El gobierno este Si quiere tanto Que baje el precio del pan El 28% Del precio final del pan Son impuestos Son impuestos Entonces que bajen Que saquen los impuestos Y bajen un 30% Automáticamente el pan Con respecto a la carne Jorge Ahí hay algo Que también es importante Conocer Que es Nosotros hoy tenemos Un 30% menos de consumo Que el 2007 De carne vacuna Pero tenemos 115 kilos De consumo De carnes varias Entre porcina Aviar y vacuna Entonces en realidad El consumo De la gente Está asegurado Es altísimo Ese consumo A nivel de Estados Unidos Lo que pasa Que la carne vacuna Que es otro tipo de carne Este Si Ha caído Pero ha caído Porque nosotros Hace 50 años Que producimos La misma cantidad De carne Por estas políticas Populistas Por eso De pretender Que la gente Coma carne Carne vacuna Entonces El productor agropecuario El productor ganadero Que el negocio ganadero Es a 5, 7, 8, 10 años Nunca hace las inversiones Que tiene que hacer Porque le cambian Las reglas de juego Cada 2 o 3 años Claro Ese es el tema O sea que En definitiva No está Protegiendo La mesa De los argentinos Y aparte Podés Si bien Son 115 kilos De carne De carne De carne Digo bien De distintas No incentiva Por ejemplo El consumo De otros bienes Como puede ser El pescado Como puede ser El cerdo Como pueden ser Otros productos Carnios Por eso te digo Esto es Y en un momento Recién hablábamos Con López Murphy La verdad que a veces Es todo tan negro El panorama En un momento Como este Que hacen falta Dólares Es necesario Ahorcar Al que exporta Es ridículo Absolutamente Es ridículo Es absolutamente Ridículo Por eso Yo sigo insistiendo Nosotros debemos Ser inteligentes Entonces cuando ellos Dicen Quiero asegurar La mesa De los argentinos ¿Querés asegurar La mesa De los argentinos? Bueno Dejá que entre en dólares Porque si a Argentina Le va bien Vamos a tener Más trabajo Vamos a tener Mejores sueldos Y la gente Va a poder comprar Lo que tiene que comprar Tenemos la carne Más barata del mundo En cuanto a precio Calidad Es la carne Más barata Del mundo El problema Es que tenemos salarios Que no podemos Comprar nada El problema No es el precio De la carne El problema Es la baja Capacidad Adquisitiva De la población Porque tenemos Porque tenemos Un gobierno Y Jorge Lo ha vivido Que lo único Que ha hecho Estos últimos 26 meses Es subir impuestos Apropiarse De la renta De toda la actividad Privada Y el ajuste Lo ha hecho De la actividad Privada No lo ha hecho El Estado Ni nada De la unidad Por el estilo Y así no se puede vivir Y tampoco se va a poder vivir Por eso yo creo Que esta famosa Guerra Contra la inflación O salen Con una locura Donde van a tener problemas O va a ser más de lo mismo Mentiras Para tener un año Medio tranquilo Porque yo No estoy viendo Que están con cero plan Si, pareciera Que son más medidas De control De restricciones De precios máximos No parece que vaya a ser Salir mucho De ese libreto Y no parece estar dentro Del marco conceptual Por llamarlo un poco Pomposamente De este gobierno Otro tipo de medidas Porque ya Manejarse dentro de eso Quizá es Insuficiente Para el ala Más dura Que ellos Que querrían Unas políticas Este Ya de otro tipo ¿No? De un carácter Netamente chavista Bueno Y en ese sentido Fue ese el proyecto Del diputado Carro Del kirchnerismo Duro cordobés Este Que ahora propone El impuesto A las grandes fortunas Pero por 10 años O sea Absolutamente ridículo O sea Siguen insistiendo Siguen insistiendo Y vienen con lo mismo Vienen Con más ajuste Al sector privado A la gente Que teóricamente No aprendieron Primero Recaudaron el 60% De lo que pensaban Con el impuesto A los grandes patrimonios Y lograron Que cualquier cantidad De gente Se fuera a la Argentina O sea O sea que todo es malo Y no contesto con eso Ahora quieren hacerlo Y por 10 años Quieren que no quede nadie acá Son necios Se equivocan Y persisten en el error Pablo querido Muchísimas gracias Por esta entrevista Estos minutos Que nos concediste Y como siempre Es un orgullo Que Tener diputados Como vos En la bancada Junto por el cambio Gracias Jorge Espero tenerte pronto Por acá Así que Un abrazo Ahí tenés el mapa De la provincia De Buenos Aires Atrás Que me explicaste Un día Cómo debería ser La división Para que hubiera Una representación Mucho más equitativa Sobre todo De los sectores Del interior De la provincia Que son los realmente Que generan Este motor Que es De crecimiento económico Que es la producción Agropecuaria Jorge Mil gracias Te mando un abrazo Muchas gracias Gracias Señor Este Así que Gracias por esta invitación Gracias a vos Paulita Hasta luego Y vamos a la pausa Ahora Porque tenemos El Informativo Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Nos conectó Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor Gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Unfis Vamos A cuidarte En Unfis Venimos A encontrarte Cómo Prevenir Dengue Zika Y Chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia Tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina Agua estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá Los tanques De agua Y cisternas Tirá Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia Floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y seguimos con nuestro programa Mientras Estamos viendo Que el Villarreal Le está Lo está dejando afuera La Champions A la Juve Y en el otro partido En la Serie de partidos De la Champions Que tienen sorpresas Para todo el mundo Acaba de entrar Dybala Ha quedado eliminado Ya el Paris Saint Germain Quedó eliminado También El Manchester City O sea que Quedaron afuera Mbappé Neymar Ronaldo Y por supuesto Nuestro querido Messi Y ahora está Clasificándose El Villarreal Y el del otro partido Creo que están empatando Así que habrá Alargue Y penales Esto es para dar Un dato Bueno no Se está clasificando El Chelsea Porque está ganando Por 2 a 1 Al Lille de Francia O sea que Quedan No quedan Equipos franceses En la Copa En la Champions Y vamos ahora A Un nuevo A nuestro Columnista Que está Online El doctor Ezequiel Domínguez Que nos va a hablar De lavado de dinero Que nos va a hablar De las sanciones El famoso SWIFT Las sanciones Económicas Que se impondrían A Rusia Con motivo De esto Ya que es Un conflicto Que está teniendo Escala planetaria Ahí lo tenemos Ya en línea Y lo estoy viendo Hola Ezequiel No nos hagas preguntas No nos hagas Igualmente No nos hagas preguntas Como el otro día Que nos preguntaste Los nombres De 10 personas Que pensamos Con Osvaldo Que eran los integrantes De la selección De la vida Saudita Claro Pensamos Hoy te traigo Hoy te traigo un dato Porque se habló mucho De las sanciones Pero Salió hace poquito En Castel Un punto Ahí Que es una base De datos mundial De seguimiento De sanciones Que Rusia Se convirtió Escucha bien En el país Más sancionado Del mundo Recientemente Digamos Actualmente Está sumando 6.800 sanciones Y sube Y bueno Tiene que ver con En primer lugar Te acordás Que en 2014 Se le habían aplicado Varias sanciones A Rusia Cuando Se anexionó Crimea En ese momento Se le impusieron Alrededor de 2.700 sanciones Y ahora A partir del Del 22 de febrero Que Cuando Reconoció A los estados Independientes Del Sur De Ucrania Se le han impuesto Alrededor de 4.000 Sanciones Más Así que Está Alcanzando La suma De 6.800 Sanciones Ha superado A Irán Que tiene 3.600 Sanciones Ha superado A Siria Con 2.600 A Corea del Norte A Venezuela A Mianmar Y a Cuba Es decir Que Estamos frente A un Un hecho Nunca visto Nunca se han impuesto Tantas sanciones Las sanciones Vos sabés Que están Debatidas Sobre si tienen Realmente un efecto O no Con el tiempo Vamos a saber Si Efectivamente Tienen El efecto Deseado O no Pero lo que Si ya podemos Decir Es que nunca Antes Se pusieron Tantas sanciones A un país ¿Quién está poniendo Las sanciones? Se habla De Occidente Pero Principalmente Son Inglaterra La Unión Europea Francia Suiza Canadá Australia Y Estados Unidos En ese orden Son los que Están sancionando A Rusia ¿De qué hablamos Cuando hablamos De sanciones? Porque las sanciones Son de todo tipo Tenemos las más Importantes Por ejemplo Que tiene que ver Con la congelación De activos Del Banco Central Ruso Son Bienes Que tiene Rusia En otros países Y se le han congelado Esto es una medida También inédita Tan inédita Como la exclusión De un país De varios bancos Del SWIFT ¿Te acordás Que hablamos Ya alguna vez Del SWIFT? Es el sistema Internacional Donde se Procesan Los pagos De todo El sistema Internacional Bueno Estados Unidos Se ha prohibido Las importaciones De petróleo Y de gas Ruso La Unión Europea Aprobar un paquete Completo De sanciones Contra la exportación De artículos De lujo A Rusia Y está tratando De De alguna manera Evitar que Rusia Siga creciendo En materia De su hiderurgia Y aeronáutica Por lo menos En todo lo que tiene Que ver con la guerra ¿Sí? Hay sanciones De todo tipo La que más Nos ha llegado A todos Es la sanción De Román Abramovich Que era El dueño Del club De fútbol Chelsea Y se ha excluido Del directorio A esta persona Por tener vínculos Con Putin Así que Así como A Román Abramovich Miles de rusos En todo el mundo Están siendo Excluidos De sus bienes Separados Se le están Confiscando los bienes A veces son Son bienes Líquidos Pero a veces También puede ser Un avión Puede ser un auto Un barco Digamos que hay Muchas Muchas formas De sancionar A Rusia Y sobre todo Lo que se está tratando De hacer es No sancionar Tanto al país Sino Dirigir Las sanciones Contra La Duma Que es el parlamento Ruso Por supuesto Putin y su entorno Y todo lo que se llama Los oligarcas Rusos No solo en Rusia Sino en todo el mundo Incluso Suiza Que hablamos El miércoles Pasado Y habíamos dicho Que era un país Siempre neutral También en materia De sanciones Ha puesto Una enorme cantidad De sanciones Digamos que está Cambiando su política De neutralidad Y está No solo Cambiando su política Sino liderando Los países Que Sancionan A Rusia Y a Ruso Vos sabés que En el caso De Abramovic Parece que el Chelsea Está evaluado En 7 mil millones De euros Y Solamente Le van a permitir Retirar 2 mil millones Porque es la plata Que él puso El resto Que ha sido Todo beneficio Del Chelsea Va a quedar Para la subasta Que van a ser De las acciones Del equipo Del club Por eso La sanción Es seria Ahora Yo a veces Cuando veo esto Por más que sean Sanciones Que se le imponen A particulares Por ser Subditos rusos Lo que me llama La atención Es que no están Teniendo el efecto Deseado Y si el efecto Se demora Mucho más Evidentemente Vamos a llegar A un punto En que En que El costo En vidas humanas Va a ser Superlativo Bueno Uno de los puntos Que quería abarcar Hoy Jorge Es un trabajo De Gary Huffbauer Analizó Si Desde el 2014 Desde el 2014 A 1990 Si tuvieron éxito Las Las sanciones A distintos países Analizó 115 casos Donde se le aplicaron Sanciones A distintos países Y él dice que En 40 Países Tuvo éxito Es decir En el 34% De las veces Que se sancionó Un país Tuvo éxito Este Este número Está controvertido Si es muy polémico Porque en muchos casos Nunca hay Solamente una sanción Económica Sino que hay Otras sanciones De tipo bélico Siempre están mezclados Pero bueno Está en el centro Del debate La efectividad De las sanciones Como vos decís A mí me hace ruido También que las sanciones Son puestas Digamos No hay una orden judicial La única Razón por la cual Se sanciona Este ruso Que vos decías Es que es Conocido de Putin Además Dentro de la sanción Dice que Obtuvo su dinero Digamos Por su cercanía A Putin Lo cual Puede ser cierto Pero no está De ninguna manera Demostrado No hay ninguna Cámara de apelaciones Frente a estas sanciones Ni Ningún sistema Digamos Para que si Si una persona Considera que no No le corresponde Esa sanción No tiene donde ir A quejarse Es decir Son polémicas Las sanciones Y tienen Duran Lo que dure El conflicto bélico Hay que ver Después cuando Cuando termina el conflicto Si estas sanciones Se retiran O si quedan Como muchas otras Por el resto del tiempo Así que bueno Las sanciones Están en debate Si funcionan Están en debate Su legalidad Legitimidad Y su legalidad Pero bueno Yo creo que Hoy Es el mayor esfuerzo De guerra Que está haciendo Occidente Además de Proveer armas Financiamiento Y Digamos Comida Si Una cosa Es Te entiendo Una cosa Es la sanción De un país A otro La sanción Económica Por ejemplo A Rusia Y otra cosa Es que dentro De un determinado País Se sancione A un ciudadano Porque Es De nacionalidad Rusa O porque Se supone Que tiene Alguna cercanía Con La dirigencia Rusa Eso ya es más delicado Exactamente Y bueno Y para llegar al tema Que nos compete Más estrictamente Que es el de lavado De dinero La semana pasada Se juntó el GAFI El GAFI Es el organismo Internacional Que define Las políticas De prevención De lavado Y financiamiento Del terrorismo En todo el mundo En el cual Rusia tiene un lugar Relevante Y bueno Lo que definieron Todavía no No lo No lo pudieron hacer Se ve que hubo Algunas resistencias Pero Se está hablando De retirar A Rusia Directamente Del sistema Internacional De prevención De lavado De activos ¿Esto qué significa? Vos sabés Que todos los países Tienen Y sus No solo los países Sino Todas las Las instituciones Financieras Dentro de los países Tienen la obligación De conocer A sus clientes Y si yo Ezequiel Domínguez Quiero hacer una transacción A Rusia hoy El banco argentino Me va a preguntar Quién soy De dónde la saqué la plata Etcétera Y de alguna manera El banco ruso También le va a preguntar Al banco Que está haciendo Mi transacción Cómo se maneja Cuáles son sus políticas De prevención de lavado Etcétera El problema es que Cuando Un país Sale Del sistema GAFI O como le pasó A la Argentina En el 2011 Y 2014 Está en la lista gris Del GAFI Lo que hace Es subir los costos De la debida diligencia Y del conocimiento Del cliente Entonces Muchas entidades Financieras Lo que dicen Es bueno Con Rusia No vamos a trabajar Porque si tengo Que analizar A cada ruso Que manda plata Cada argentino O cada nacional Que manda plata Hacia Rusia Si tengo que ponerme A investigar Cada transacción Voy a perder Mucho tiempo Mucho dinero Y lo que pasa Es Prefiero Sacarlo Dentro De mi lista De clientes Esto puede llegar También a ser Una sanción Muy grave Hacia los rusos Pensá que no solamente Es Ahora están Sancionados Algunos bancos rusos Sacarlo del GAFI Lo que haría es Sancionar a todos Los rusos De alguna manera Hacerle pagar El costo Al pueblo ruso Y bueno Esto es lo que se está Debatiendo Hoy día Y te dejo una perlita Para el miércoles Que viene Muchos rusos Están traspasando Sus fortunas A criptoactivos De tal manera De poder evadir Estas sanciones Así que bueno La comunidad internacional Del GAFI No solo está pensando Si excluye a Rusia De su seno O no Y pone una especie De lista gris A Rusia Y está pensando Cómo hacemos Para controlar Los criptoactivos Que están Fuera del control De las sanciones Muchísimas gracias Ezequiel Y te esperamos La semana venidera Bueno Muchas gracias Un fuerte abrazo Gracias Y en los últimos minutos Del programa Vamos a hablar De esta fractura Que se ha producido Bueno Fractura ahora expuesta Que se ha producido En el En el Oficialismo Ahí Perdóname Ahí ya planteo yo Una cuestión semántica Tal vez Pero que Es más que me parece Que es semántica Se suele hablar De que hay ahora Dos coaliciones ¿No? Para mi coalición Hay una sola Que es Juntos por el Cambio Porque está integrada Por diversos partidos En especial El PRO Y la Unión Cívica Radical Y también La coalición cívica Ahora se incluye El partido De López Murphy Por ejemplo O el partido Creado Por Pichetto Y otros Es una coalición Ahora Lo otro es el peronismo De siempre Que tiene Distintas expresiones Y que a veces Tiene distintas encarnaciones Y que puede ser De izquierda De derecha O las dos cosas Simultáneamente Y entonces Yo no O sea Porque si es A ver Se dice Tienen distintas tendencias Pero los grandes partidos En todo el mundo Todos tienen Distintas salas Distintas Mirá el partido demócrata En los Estados Unidos Por ejemplo El radicalismo En Argentina El radicalismo también Es decir Dentro de un núcleo Conceptual Más o menos Común Hay distintas expresiones Me parece que Ahora Vos mirás Qué importancia tiene Bueno No lo sé Pero no me parece Que sea Correcto Hablar De dos coaliciones No Tiene razón Tiene importancia Porque hay que Aclarar a la gente Que El peronismo Se ha disfrazado Ahora De fascista Con Perón Que era Un gobierno De derecha Ahora se Disfrazó Después De liberal Con Menem Ahora De izquierdoso Con los Kirchner Pero es siempre El mismo peronismo O sea Desde la simbología Hasta La reivindicación Que hacen De su pasado Histórico Es siempre El mismo peronismo Le gusta o no le gusta Y ahora pienso Tal vez Por qué Porque me parece Que de esta forma Se trata de desligar Quizá la responsabilidad De Alberto Fernández Porque dice Bueno La otra parte De su coalición Bueno Son Son los mismos Ellos llegaron Juntos al gobierno Sí No hay ninguna duda Que lo que está En discusión Son Sectores internos Del mismo peronismo Como siempre Ha ocurrido Es decir El peronismo Ha resuelto Sus problemas internos De distintas maneras A veces Democráticamente Como cuando Menem le ganó La interna a Cafiero A veces la han resuelto A los tiros Como ocurrió En los años 70 Y ahora La están La están resolviendo Mostrando una fractura Que es muy compleja Porque además Paraliza al gobierno Es decir No hay una Una cohesión En el partido De gobierno De ninguna manera Entonces Eso paraliza Al gobierno Y hace que no se puedan Tomar decisiones Coherentes En la gestión Pero evidentemente Tenés razón Y queda expuesto En lo que hablamos Al principio El programa Sobre el voto En respecto Del acuerdo Con el fondo Ellos tratan Cristina Kirchner Y su hijo Y el núcleo Que lo rodea De ser oficialismo Y oposición Es decir Es un juego Muy burdo Porque ellos Tratan de no pagar Los costos Del acuerdo Con el fondo Al que por otra parte Íntimamente Desean Porque saben Que si no El descalabro Será total Y van a pagar Ellos también Los platos rotos Me parece a mí Y ya que hablamos Con López Murphy De este tema Y yo Me resulta Muy respetable Su posición Y él La expone Con fundamento Seriamente Pero yo creo Que la posición De Juntos Por el cambio En diputados Fue Me parece La más seria Y responsable Porque una vez Que se había trabajado Y con el concurso De López Murphy En distinguir Del proyecto Lo que era simplemente La autorización Para contraer Una empresa O para refinanciar La deuda Del resto Que es un programa Económico Bueno Me parece Que lo que hace Juntos por el cambio Y pagando Costos políticos Porque algunos Lo tildan De comulgar Ahora con el oficialismo Sobre todo En las redes sociales Son tan perversas Es poner por encima Me parece El interés De los argentinos Que sería muy perjudicado Si la gente Entra nuevamente En un deforme Pero es que Además no hay duda De otra cosa Y es lo siguiente En realidad El planteo Que hace el kirchnerismo En esta cuestión Es un planteo Absurdo Porque ellos dicen No acordar Con el fondo Pero tampoco Ofrecen soluciones Para esta realidad Que hemos mencionado De aumento De la pobreza Inflación Exclusión social Es decir Ellos no dan Una alternativa Ellos dicen No por una cuestión De principios Que no se sabe bien Con qué tienen que ver Que son falsos Porque además Hay algo Que es muy interesante Ellos plantean Algo así como Que el fondo Es una entidad Que está prevista Para de alguna manera Dominar A los países Y en realidad El fondo Al revés Esto me hace acordar A lo siguiente Una vez decía Un psiquiatra Forense La cocaína Es inerte La cocaína Está sobre la mesa No hace nada No te va a buscar Vos vas a buscar La cocaína Y la consumís ¿No es cierto? Entonces El que interactúa Con la cocaína Es el ser humano No es la cocaína La cocaína En sí misma Está eventualmente Arriba de la mesa Y no hace nada Por entrar a tu organismo Me parece una muy buena Analogía Porque el fondo No es que nos Trata de imponer nada Nosotros vamos A pedirle auxilio Es más Hemos recurrido Al fondo En circunstancias Donde era el préstamo Más barato Al que podíamos acceder En un contexto Donde nuestras propias Inconductas Habían generado Desequilibrios profundos De manera que En realidad Quejarse En este momento Del fondo monetario Es absurdo Lo que tenemos Que empezar a hacer Es establecer criterios Para ordenar Nuestra economía Para no depender Tampoco De ese tipo De créditos Del exterior Ahora Ese tipo De créditos Son los peores No Los peores créditos Que hemos tenido En la Argentina Ha sido lo que Nos dio Venezuela A una tasa Del 12% Anual Cuando el fondo Monetario Nos estaba prestando Al 4% En realidad La verdad La verdad Es que esto es Lo que no quería Recordar Luis Lo que no quería Kirchner En aquel momento Por eso Toda esa retórica Y por eso El pago por adelantado Y demás Era que el fondo Una vez que te prestó Tiene Hacer una cierta auditoría Debe hacerla Creo que es el artículo 4to Que tiene Y como ellos Alteraban las cuentas Particularmente Los números Del INDEC Y demás No querían tener Esa auditoría Esa es la liberación Lo que pasa es que además Esa alteración de cuentas Fue una estafa Fue una estafa Porque ellos Lo que hicieron fue Refinanciar la deuda Comprometiéndose A una actualización Por inflación Y después Falsificaron la inflación Para no pagar Lo que correspondía Así es De acuerdo a lo que Se habían comprometido Es decir Se trata siempre De no honrar Los compromisos Pero lo cierto es esto ¿Qué es el Fondo Monetario? El Fondo Monetario Es ni más ni menos Que un banco Que nos presta barato Entonces Realmente Esta postura Es absurda Pero Lo más grave Es que esta postura Absurda Está planteada De una manera Compleja Al poner en crisis La credibilidad De su propio gobierno Claro Es muy peligroso Me parece que lo que Está generando Es un sisma Es decir ¿Qué es lo que Estamos viendo? Estamos viendo un sisma Dentro del propio gobierno Que no sabemos En qué va a terminar Luis, perdón Se da en todos los campos Y no solo en el económico Me contaba un amigo Que trabaja en Cancillería Que así como a nosotros Nos parece muy tibia Muy ambigua Los comunicados del gobierno Respecto De lo que pasa en Ucrania Dice Eso, sin embargo Es algo mejor De lo que le había redactado El Vice Canciller Que de la línea Directamente Pro rusa Y chavista Es decir Eso se da en todo el gobierno Y como vos decís Lleva o a la parálisis O lleva Bueno A la total falta de rumbo Bueno Es que esto es lo que está pasando Este es un gobierno Cuando se dice Que es el peor gobierno De la historia Lo que pasa es que es un gobierno Absolutamente ineficiente Por esa parálisis No En ningún área del gobierno Encontramos Que haya una planificación De la gestión Que se enfoque la gestión De alguna manera Mínimamente razonable Entonces La verdad Es que Este sisma interno Que se llaman Es decir De alguna manera Estos dos sectores Convivieron Pero ahora Se ha demostrado Que no quieren convivir más O que uno de los sectores No está dispuesto A seguir conviviendo Pese a que el otro Hace el esfuerzo Por convivir Lo cierto Es que el esfuerzo Por convivir También Es Nefasto Para el resto De la Argentina Porque Lo único que hace Es mantener Y aumentar La parálisis Entonces Es un tema Realmente Muy complicado Que no sabemos Si se va a terminar Pero el oficialismo Digamos El ejecutivo Dado ese sisma Y dado que encuentra Una oposición responsable Por ejemplo En el tema de la deuda Bueno ¿A qué se dedica? A hostigarla A insultarla Para quedar bien Con aquellos Que son ahora Sus verdaderos enemigos Entonces No hay salida alguna A esta situación Yo cuando fue La votación En el Congreso Digo Se quedó Cristina Se quedó Alberto Se quedó con la ley Y Cristina Se quedó con esa suerte Rebeldía universitaria Que tienen Una Increible Irresponsabilidad Que tuvo todo el sector De la campo El Instituto de Patria Etcétera Y esto realmente Ha paralizado Totalmente al país Y uno ve Que no hay Es el programa famoso Que dijimos al comienzo Allá Por los albores Del gobierno Del albertismo Albertismo Una pátina De lo que es El kirchnerismo Una pátina Muy tenue Por cierto Que era El famoso programa Vamos a ver Y vamos a ver Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Melcoñán Creo que lo dijo Hace pocas horas Y entonces Con ese programa Vamos viendo Es un barco a la deriva Es peor que a la deriva Va Porque Va derecho Al iceberg Que probablemente Si Si fuera solamente Un barco a la deriva Podría tener mejor rumbo Aunque parezca mentira Claro Porque en realidad Cuando quieren ponerle un rumbo Toman un rumbo absurdo Entonces El problema es mucho más complejo Que esté a la deriva Es lo mejor que nos puede pasar Claro Lo que pasa es que para Seneca decía Que para el Mal navegante Todos los vientos Y todos los mares Son adversos Y nos vamos ¿No? Sí Acá no se están haciendo Señas desesperadas Falta todavía un poco Faltan 35 segundos No Faltan 35 segundos Los gestos No son inequívocos No Los gestos Son ambiguos Como discurso La verdad que ha sido Un excelente programa No solo por los invitados Sino por esta charla El final Que revela que el programa Hasta lo podemos hacer Invitados Autoinvitándonos nosotros Estaría Y eso que no tocamos Otros temas Como el fútbol Como Borges El tango Etcétera El tango